En el sitio donde trabajé, en el club de matemáticas en el que estuve, había por supuesto mucho énfasis en las matemáticas y lo primero que podíamos observar era que cada materia tenía su asignación de tiempo, entonces puse en el eje de las X las materias y en el eje de las Y cuánto tiempo se les requería, por ejemplo, para las preguntas que tienes en área 1 de matemáticas, física, química, biología, geografía, historia universal, historia de México, español, literatura y filosofía esta es la proporción de tiempo que le deberíamos dedicar para poder contestar sus materias cuando se trata del área 2, ciencias biológicas y de la salud cambia un poquito, las matemáticas y las físicas son ligeramente menos importantes esta importancia pasa a la biología y a la química pero cuando vamos al área 3 de ciencias sociales se va reduciendo cada vez la importancia de la física, la química y la biología, las ciencias duras para descansar más en historia universal e historia de México pero todavía en el área 4 de las artes y de las humanidades ¡charrán! cambia completamente pierden nuevamente valor historia universal e historia de México para pasar toda la importancia a filosofía ahora, cuando alguien te guía a través del examen de admisión y te enseña cómo contestar normalmente confías en él o en ella así que yo lo que te estoy pidiendo es que pongas atención en la universidad en la que tú quieres entrar cómo te estás organizando para preparar tus materias porque en el club de matemáticas en el que estuve, hacíamos esto casi todo el tiempo, el 60% del tiempo, se la pasaban en matemáticas seguidos por física, después un poco de química, un poco de biología casi nada de historia y nada de español ¿te das cuenta del gran error que podemos cometer? al poner atención demasiado en materias que de por sí son complejas puede ser que mejores esa calificación sin embargo, estés olvidando dos calificaciones importantes en este caso, historia de México y universal y español y literatura ¿de qué se trata? de que cuando te organizes para preparar tu examen seas equilibrado y te des cuenta que debes cuidar que cuando prepares tu examen debe ser de la siguiente manera ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre equilibra tu esfuerzo en todas las materias que tienes que contestar especialmente en las que más contribuyen a la calificación que te requiere en tu carrera ¿te hace sentido? o sea, no pongas todos los huevos en la misma canasta si se te rompen, se te va a perder todo en cambio, cuando aprendes a poner en distintas partes tu fortaleza ni siquiera necesitas aprenderlo todo de un jalón sino tener la posibilidad de optimizar de decidir dónde es mejor poner tu esfuerzo para obtener la calificación que tú deseas